Me hablaron de un hombre que al enfermo sanabar al endemoniado libertaba y con sus palabras convencía Me hablaron de un hombre que a todos trataba igual No tenía diferencias por razas ni color Fui en busca de ese hombre pues le quería conocer Debía ver con mis propios ojos lo que me decía de él Mi vida estaba tan destruida no tenía solución Mas me dijeron que este hombre sería mi salvación Busqué por las ciudades en los campos y las aldeas Mas él ya había pasado y su bendición dejó Seguí mi caminar hasta que un hombre encontré Que me pudo decir donde se encontraba él Y me dijo este hombre que los suyos le entregaron A la muerte en una cruz En el monte Calvario Yo corrí hacia él Y me dijo mi salvación Y me dijo hijo mío Yo estoy aquí por ti Yo soy tu salvación Yo soy tu salvación Ven vas a ser feliz Y ahora soy tu salvación Ahora soy nueva criatura Pues he sido lavado Y ahora soy tu salvación Por la sangre de ese hombre Por la sangre de ese hombre Y se llama Y se llama ¿Cómo se llama? Jesús Jesús Aleluya 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 Jesús Aleluya 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 Ese fue el que me consomó Ese fue el que me hizo una nueva criatura Aleluya 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 Aleluya